Especialidad El puesto nos han dado aquí en Vallarta y en GDL Nuestro equipo al que las mueve, ya que andamos al tiro Siempre tranquilo, así es como nos miran Pero cuidado, atrás de mí traemos soldados del infierno Pa' protegernos, en las blindadas acompaña un escar largo y todo un brazo armado Los monstruos se mueven, se hace el llamado Y a la orden del señor, del de la M Con el jefe, uno, dos y tres ando al millón Y bien pendiente de su protección Agradecido por el puesto que se nos dio Las patrón bien presentes en el chalecón Estilos DJ como el San Andrés Seis estrellas activadas, no nos tenemos que esconder Sacamos llantes, no más pal desestrés Los muchachos sacan princes como Disney Molly tú sí pues es ese chiste Las don Peri ya empiezan a abrirse Noto de chamba hay que divertirse Abranzo al cielo carnal que me fuiste Tu nombre no se olvida no hay despiste Y un tequilita para no andar triste El Evo y Prada combino a mi gusto Como Halloween se llevan un susto Me conocen como el pluma sin punto Y un tequilita para no andar triste